Mi nombre es Ana Lara Pulido, estoy a cargo del Servicio de Alimentos y Nutrición del Hospital Médica Sur. Quiero hablarles sobre el distintivo H. Este es un reconocimiento que otorgan la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo a las cocinas que preparan alimentos bajo estándares cuidados de calidad e inocuidad. Este distintivo nació con la idea de proteger a los viajeros, principalmente extranjeros que llegan a nuestro país, para evitarles la diarrea del viajero. Para nosotros en Médica Sur es muy importante tener este reconocimiento porque nos ayuda a evitar que los pacientes reciban en sus comidas bacterias o incluso elementos extraños que les puedan ocasionar desde un disgusto hasta una complicación en su enfermedad. En el 2009 obtuvimos el primer distintivo H, desde entonces se ha mantenido y podemos decir que durante todos estos años no se ha presentado una sola enfermedad transmitida por alimentos a través de lo que nosotros enviamos desde la cocina del hospital. Es un orgullo pertenecer a Médica Sur. Médica Sur, excelencia médica, calidez humana.